El derecho de conciencia significa que no es posible perder jamás, ni es posible que se nos pueda robar un objeto cualquiera, ni una joya ni un dinero, absolutamente nada. ¿Cómo se puede perder ni ser robada una imagen que esté grabada en nuestro subconsciente? No es posible. Es la parte de la cuarta ley de la creación. De ella dijo Jesús, no os alleguéis tesoros en la tierra, donde los ladrones las hurtan y el moho destruye. Antes ha llegado tesoros en los cielos, donde el moho no puede destruirlo, ni los ladrones los pueden hurtar. La creencia general es que esto significa que debemos coleccionar virtudes y despreciar las posesiones terrenas, pero no es así. El maestro expuso la ley en esas palabras, añadiendo, porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Ya sabemos lo que él quería decir con la palabra corazón. Además, la frase como él la dijo era, porque lo que está en tu corazón es tu tesoro. Así lo dijo en el idioma arameo. Cuando a ti se te extravía algún objeto de tu posesión, cuando se te pierde algo por la calle, o cuando algo te sea robado, con solo recordar el hecho de que lo que tú poses lo tienes por derecho de conciencia, que está grabado en tu subconsciente, y esta imagen no te la puede quitar nadie, basta para que el objeto aparezca intacto. Alguien te lo devuelve, lo encuentras tú mismo, o recibes un regalo de un objeto similar, sin ningún esfuerzo para ti, volverá a tus manos de ahora en adelante. Porque tú, ya conoces la ley, no lo olvides, no le tengas temor a los ladrones ni te angusties. Tu pensamiento en ese respecto se convierte en positivo, y no se te puede acercar a alguien con intención de hurtar. Te recomiendo hacer la prueba la próxima vez que extravíes algo. Mi maestro declara, nada que es mío por derecho de conciencia, puede perderse o ser robado. Luego, da las gracias por el inmenso don que se nos ha conferido en una ley tan sabia. Cuando el objeto vuelva a tus manos, lo cual no tardará en suceder, vuelve a dar las gracias. Mi maestro decía que el que conoce la ley del derecho de conciencia, y la practica hasta formar de ella su concepto, puede dejarse en medio de una calle transitada, un billete de alta denominación, y nadie lograría verlo. Al día siguiente, lo volvería a encontrar en el mismo sitio. Para esto, es necesario tener el concepto ya formado, y la imagen del temor a los ladrones, totalmente disuelta. Yo sé que la primera vez que empleé la ley, únicamente por obediencia, y sin tener la convicción sembrada en mí, estaba en Nueva York, y dejé mis anteojos olvidados en un taxi. Al llegar a la casa, me di cuenta de que los había perdido, y como venía de la clase de metafísica, con la lección fresca en la mente, declaré al instante la verdad. Nada que es mío, por derecho de conciencia, se puede perder. Mis anteojos volverán a mí, ellos están en el sitio que les corresponde, frente a mis ojos. Pasaron cuatro días, y me llamaron de la consejería para que bajara a hablar con un chofer de taxi, porque éste me buscaba. Señora, ¿serán suyos estos anteojos? Me preguntó al verme, extendiéndome los lentes. Sí, son los míos. ¿Cómo se le ocurrió a usted que eran míos? Mira usted qué cosa tan extraña la que me ha sucedido. Los taxistas. Tenemos que entregar en la oficina todo objeto olvidado, por si lo reclama el cliente que lo dejó. Pero yo no pude decidirme a entregar estos anteojos. Como en la oficina quedan anotados todos los recorridos que hacemos cada día, yo me impuse la tarea de visitar a cada cliente que conduje ese día. He tenido que hacerlo fuera de horas de trabajo, por supuesto. Por eso me he tardado cuatro días hasta encontrarla a usted. Esto jamás me ha sucedido. Unos lentes corrientes. Le di una buena recompensa, y se me quedó grabada la ley desde ese momento. Sin mis anteojos no veía claro. No podía escribir. Se interrumpía el ritmo de mi vida. Este mínimo detalle alteraba el ritmo de una serie de cosas que afectaban a terceros. Pero el universo está basado en el orden y la armonía entre todas sus partes. La próxima vez que pierdas algo o que te roben, no olvides la ley y repítela dentro de ti. Nada que es mío, por derecho de conciencia, puede perderse o ser robado.